Okay, show your birds. One, two, three. Angry birds. Angry birds. I'm not a angry bird. I'm a birdie. A cute little toy. I'm a birdie. I'm a birdie. Ah! Para este proyecto vamos a necesitar hilos de color negro. Say verde. Verde. Blanco. Blanco. Rojo. Y azul. Para este proyecto vamos a necesitar tijeras. Scissors. Péster. Lápices. Pencils. Y preferiblemente sin la goma para así reciclar los que ya le hemos gastado la goma. También vamos a necesitar foam o fieltro. Pega caliente o glue gun. Glue gun. Glue gun. Esta que está aquí vamos a necesitar hacer nuestra bolita que es lo primero que les voy a enseñar y también vamos a hacer la de los colores de los pajaritos. Bueno, este es para el cerdito y este es para el pajarito azul. En esta ocasión voy a hacer el pajarito rojo. Lo primero que vamos a hacer es sujetar nuestro hilo y empezar en el cartón y empezar a enrollarlo de esta manera o envolverlo de esta manera. Vamos a tratar de que todos los hilos queden en el medio. Tampoco vamos a apretarlo mucho al cartón para que podamos sacarlo luego cuando terminemos y seguimos así hasta que quede más o menos de la forma que lo voy a enseñar ya mismo. Más o menos de esta manera, como ven aquí, más o menos así, un poquito más ancho que el dedo de uno o más alto que el dedo de uno. Vamos a dejarlo de esta manera para hacer la bolita. Si la quiere más pequeña puede usar un cartón más finito y más o menos darle la misma cantidad de vueltas para que quede bien mullidito. Mientras más vueltas más mullidito queda la bolita de lana. Ok, ahora vamos a cortar. Ahora vamos a cortar este hilo. Voy a coger el cartoncito como medida y voy a contratar otro más. No tiene que ser exacto. Ahora voy a insertar mi aguja, voy a tejer por debajo con el hook hacia abajo, mirando hacia abajo. Y alo. Aquí ya tengo mi hilo. Ahora voy a amarrar. De esta manera. Y ajustamos. Podemos pedir la ayuda de alguien para que le ponga el dedo aquí para que el nudo no se desajuste. O lo puede hacer usted misma o mismo. Y. De. Ahora vamos para el otro lado. Lo mismo. Insertamos la aguja con el hook hacia abajo. Alamos hilo. Ups. Alamos el hilo. Bien. Ahora amarramos. Parece que no cogí todo. Como ven aquí. Lo hacemos de nuevo. Estando seguros de que la aguja quede bien pegada al cartón. Yo miro por acá. Y ahí ya lo cogí todo. Por eso es bueno no ajustarlo tanto al cartón para que se nos haga fácil poner la aguja por debajo. Ok. Ajustamos. Pongo el dedo. Y otro nudito. Ahora. Después que terminemos aquí. Lo sacamos del cartón. Y. Los hilitos que sobramos. Los hilitos que sobraron. Lo junto acá al otro lado. Y. Aprieto. Ajá. Y otro nudito más. Y los otros dos si los encuentro. Creo que estos eran los dos otros hilos. Que están acá. Lo mismo lo pasamos por el medio. Así por aquí. Y ahora por el otro lado aquí. Y hacemos otro nudo en el otro lado. Y. Ajustamos bien. Para que. Nos quede. Bien ajustadita la hebra. Para que después no se nos salgan. Y ahora hacemos otro nudito. Y. Y ahora. Con cuidado de no cortar. Las hebras que amarran. La. La hebra. Vamos a cortar estas aquí. De esta manera. Cortando los bucles. Para que queden. Separados en dos. Ya. Ya tenemos nuestra bolita. Como ven aquí. Y ahora. Le vamos a dar forma. Para que quede redondita. La. La. Y. Gracias por ver el video. Aquí más o menos queda redondito, como ven aquí, tiene que quedar super exacto y ahora lo que tenemos que hacer es pegarle las piecitas. Para el ojo, las cejas y la colita, como solo tengo fieltro blanco y negro y no tengo el foam, le voy a poner el foam por detrás para que quede más sólido. Lo mismo aquí, pero en este voy a tener que ponerle en los dos lados y recortarlo. Aquí están las piezas ya cortadas con el fieltro, ven aquí, de esta manera y ya están listas para pegar. Y así queda mi Angry Bird, como pueden ver aquí. Aquí están las piezas para el pajarito azul. Y aquí ya está terminado el pajarito azul. Te veo. I made your blue bird. Show it on the camera. Rotate it. Aquí están trazadas las formas. Este amarillo es para poner detrás de los ojitos para que esté más durito. Entonces esto va en negro y esto va en negro también y le ponemos fieltro. Los orificios del hocico del cerdito van en fieltro, son dos puntitos y los ojitos de adentro también son como dos puntitos, dos cuadritos y se le pega a los ojitos. Y aquí están los piezas ya tracados. Y solo necesitas cortarlas. Y para los dos en los ojos, vamos a usar esto. Y también, para el lado de los ojos, vamos a usar esto. Y también, para el lado de los ojos, vamos a usar esto con esta fabrica, esta fabrica. Y también, vamos a usar esta fabrica. Y también, vamos a usar esto. Aquí ya están las piezas listas para pegar en la bolita de lana o estrellito. Y aquí están las piezas listas para que no se me confundan o se mezclen las piezas, yo las pongo en bolsita y así las mando separadas. Y aquí está. Y aquí están las piezas, yo no los piezas mezclen todos los piezas. Y en este modo, solo me quedan los piezas. Y así, solo me quedan los piezas aparte. I think that's good. Are you happy now? You like it? You want to make the pony now? Okay, ready? Show your birds. Okay, show your birds. One, two, three. Angry birds. Angry birds. I'm not an angry bird. I'm a bunny. A cute little toy. I'm going to get you, Will. You're going to pay for that. Okay. Say tchau. Say tchau. 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 Wait, wait, wait. Peace. Oh, peace. Tchau, tchau.